Siente el ritmo de la quebradita, solo con legión bandera ¡Que lo baile la gente! Antoine de Tío Quiero ver la gente Quiero ver la gente Que lo baile la gente Al ritmo de la banda Que lo baile la gente Este ritmo tan caliente Que lo baile la gente Al ritmo de la banda Que lo baile la gente Este ritmo tan caliente Quiero ver la gente Quiero ver la gente Pero va a ir la gente Pero va a ir la gente Vaya, vaya Y acá voy, voy Amor de Gio Amor de Gio Que sabrosa es la charanga La pachaca, que rica es Muy bonita está bien la samba Bosa nova y el truiz también Y es que el ritmo de mi banda no tiene comparación Porque la cumbia ya se va, la recopas del corazón Es el ritmo de mi conca, música muy singular De cualquiera ya la goza, aunque no sepa bailar ¡Oye, te verás! ¡Vela! Que sabrosa es la charanga La pachaca, que rica es Muy bonita está bien la samba Bosa nova y el truiz también Es que el ritmo de mi banda no tiene comparación Porque la cumbia ya se va, la recopas del corazón Es el ritmo de mi conca, música muy singular De cualquiera ya la goza, aunque no sepa bailar ¡Oye, te verás! Siente el ritmo de la quebradita Solo con legión bandera Estoy viendo una nena pa' bailar Estoy viendo una nena pa' goza Estoy viendo una nena pa' bailar En este momento voy pa' allá En este momento voy pa' allá En este momento voy pa' allá La estoy viendo muy seria, no querrá Se me hace que no va a ir a bailar La estoy viendo muy seria, no querrá Se me hace que no va a ir a bailar En este momento yo me animo y le digo Vamos a bailar En este momento yo me animo y le digo Vamos a bailar Sale sobre, sándwich, ole, ya está Arre, ok, se hizo la manchaca Sale sobre, sándwich, ole, ya está Vamos, yo te quiero bailar Ahí le va con palabras Ya que los voces es ricos André, andré pues, llega Pero con sabor Así Como tú lo quieras bailar Ven conmigo Como tú lo sabes gozar Como tú lo quieras bailar Ven contitos Como tú lo quieras bailar Yo te sigo, niña Tienes el ritmo Me tienes todo embrujado Pero no me dejes Solito en la pista Aunque me mires cansado Arre, goza y mueve Ritmo Tu cadera Arre, mueve y goza Ritmo Como quieras Arre, goza y mueve Ritmo Tu cadera Arre, mueve y goza Ritmo Como quieras Goza y mueve Mueve y goza Goza y mueve Mueve y goza Antoán Antoán de Kío Que me suba la palma Que me enseñe la pena Mueve y goza y mueve y goza Así, así, así Banda caribeña con ustedes Pa' bailar, pa' gozar El ritmo que esperaban ustedes Ya llegó Ya llegó Banda caribeña con ustedes Pa' bailar, pa' gozar El ritmo que esperaban ustedes Ya llegó Y hasta aquí Y un saludo Y un saludo para ti El perino De Santa Ana California Compares Banda caribeña con ustedes Pa' bailar, pa' gozar El ritmo que esperaban ustedes Ya llegó Ya llegó Banda caribeña con ustedes Pa' bailar, pa' gozar, el ritmo que esperaban ustedes Ya llegó, ya está aquí Y un saludo muy especial al sonido azul de Santa Ana, California ¡Como no, pocos! Siente el ritmo de la quebradita, solo con legión bandera Ahora sí mi gente vamos a bailar Este ritmo bueno que ahora va a empezar Es la del recuerdo que ya va a tocar Y toda la gente ya empieza a llegar Todas las morritas a la pista ya Ay que bien se mueve con este compás Moviendo la cintura pa' allá y pa' acá Y un trago de bujanas para disfrutar Y los de Guanajuato llegaron ya Esos de Michoacán ya gozando están Y los de Zacatecas ya bailando van Y ya los de Jalisco pisteando están Qué bueno está el ambiente, qué bueno el reventón La raza ya contenta se empuja a otro calor Qué bueno está el ambiente y no te quedes así Si tú en este baile te tienes que divertir Y llegamos con todo el ritmo Y es la de la mayor trayectoria Y es la del recuerdo Ahora sí mi gente vamos a bailar Este es el dueno que ahora va a empezar Y es la del recuerdo que ya va a tocar Y toda la gente ya empieza a llegar Todas las morritas a la pista ya Ay que bien se mueve con este compás Moviendo la cintura pa' allá y pa' acá Y un trago de bujanas para disfrutar La raza de Durango llegaron ya Y ya los de Chihuahua bailando van Vicente de Guerrero pisteando están Todo México entero gozando ya Qué bueno está el ambiente, qué bueno el reventón La raza ya contenta se empuja a otro calor Qué bueno está el ambiente y no te quedes así Si tú veniste al baile te tienes que divertir Y aquí llegamos compadre Ricardo Falucita Diego Falucita ¡Tú me ha ganado! El negrito está desesperado Porque ella quiere gozar A ver, ¿quién quiere bailar con el negro? Antón del Tío Antón del Tío El negrito está desesperado Porque ella quiere gozar Porque ella quiere bailar El negrito está desesperado Porque ella quiere gozar Música 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 ¡Gracias!